La verdad que es una alegría para mí estar acá. Nos hemos visto con Pablo ya varias veces, desde que empecé a recorrer la provincia, pero siempre en Buenos Aires, en la ciudad, o en alguna otra reunión seccional, en otro, en Morón, en Pilar, y tenía muchas ganas de venir, porque creo que él representa mucho de lo que queremos en la provincia. O sea, alguien joven, con ganas, que tiene más para perder que para ganar, metiéndose en política, que quiere hacer algo por su ciudad, que le pone mucho esfuerzo y mucho sacrificio a esto. Y bueno, y esto es un poco lo que estamos construyendo en cada municipio, ¿no? Ayer estuve 9 de julio en Chivicoy, con Mariano Barroso en 9 de julio, y con Sebastián García de Lupe en Chivicoy, con perfiles muy parecidos a los de Mariano, ¿no? También chicos jóvenes, con ganas, que le están peleando. Donde no es fácil esto de la tercera vía, que a nosotros tanto nos entusiasma de tratar de proponer una alternativa a los partidos tradicionales que han gobernado en los últimos 30 años, no es fácil de construir. Pero yo estoy profundamente convencida de que la Argentina, y en particular la provincia, esté en un momento de sumarse a esa tercera vía. Creo que después de 30 años de democracia hemos aprendido lo que queremos y lo que ya no queremos. Y ya no queremos una determinada manera de hacer política. Hoy leí en un diario los resultados de la década kirchnerista. Indicador por indicador, ¿no? Después de que la Presidenta dijo que nos iba a dejar un país mejor. Y yo creo, honestamente, que no es un problema solo del kirchnerismo. Yo creo que es una manera de gobernar durante todo el periodo democrático, que hace que muchas veces, que ha hecho que muchas veces, los argentinos nos ilusionemos con que esta vez va a ser, y esta vez va a andar, y después nos defraudan. ¿Por qué? Porque creo que la política la han hecho los mismos de siempre, porque no se han renovado, renovado de verdad. No han llamado a gente nueva, no han hecho que el ciudadano común pueda participar en política. No han estado dispuestos a tomar decisiones difíciles, cuando las podían tomar, y entonces después siempre las tienen que tomar, cuando los bolsillos se casen. Y todo eso nos ha llevado a este lugar, además de una enorme corrupción alimentada por la impunidad, ¿no? Porque ningún caso de corrupción termina con un castigo efectivo. Y eso es lo que queremos cambiar. Eso es lo que vinimos a cambiar. Eso es lo que vino a cambiar Mauricio en el 2002, cuando se metió en política, y eso es lo que queremos cambiar hoy en la provincia. Y no les voy a hablar de la parte negativa de la provincia, porque ustedes ya la conocen. Me preguntaban cuando venía, si venía por la ruta 6, y cómo estaba la ruta 6. Ustedes saben cuáles son los problemas. Los problemas en salud, en educación, en seguridad. Y a mí no me gusta ser una comentarista de la realidad. Lo que sí les voy a decir es que estoy profundamente esperanzada en lo que podemos hacer en la provincia, por varias razones. La primera, porque tenemos un candidato a presidente con mirada federal en serio. Mauricio va a ser el bonaerense, porque nació en Tandil, que le devuelvan a la provincia los recursos que le sacaron. Esta provincia ha sido muy discriminada en los últimos 30 años, con presidentes que le han quitado recursos y con gobernadores que no la han defendido. Llegó la hora de que la provincia le devuelvan lo que genera. La provincia genera 4 de cada 10 pesos que se distribuyen en el país y recibe menos de 2. Y eso es parte de su problema estructural. Y eso además lo repite al interior de sí misma, distribuyendo con poca equidad los recursos entre el interior y el conurbano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!